Pues bienvenidos a una transmisión más de Jugando con las Formas o Jugando con Formas, aquí con Eduardo Durán y Ivonne Armand. Estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido a estos videos, lo cual nos hace, pues, seguir, seguir adelante y no tirar la toalla en el camino. Bueno, de verdad, le platicaba a Eduardo hace ratito, que sobre todo este año, este último año que ha sido, estos últimos seis meses han sido bastante pesados para mí por situaciones familiares. Entonces, he estado a punto de tirar la toalla bastantes veces, casi podría decir que un día sí y un día no, y siempre ese día que estoy súper bajoneada, alguien me escribe. O en YouTube o en Facebook o en mi WhatsApp personal y me cuentan, no, no, mira, a mí me pasó esto, oye Ivonne, gracias, qué padre que lo estés haciendo. Y es como, ok, sigamos adelante. Así es que, ¿por qué les cuento esto? Porque, pues, escríbanos, cuéntenos preguntas, pero comentarios, ¿no? De su propia experiencia, de cómo van, de cómo, cómo están escuchando esto, les gusta, no les gusta, vamos bien, nos regresamos, en fin, es bien importante la retroalimentación para nosotros. Bueno, ya saben que esto es patrocinado por Restaurando al Ser, me da risa decirlo así, pero bueno, de alguna forma así lo es, y acordarles que está el Centro de Restauración del Ser Maramá, en el sur de la Ciudad de México, pero que también tenemos actividades en línea, y este, y bueno, muchas cosas ahí, pueden entrar a nuestra página web de Restaurando al Ser, que siempre aquí, este, en la edición, Eduardo pone los datos, y estamos al servicio, así es que lo que sea que vaya necesitando, por favor, háganoslo saber. El video pasado, platicábamos acerca de nuestros pensamientos, ¿no? Y de cómo jugamos con ellos en formas, porque, como yo lo entiendo, ¿no? Es que mi pensamiento son imágenes, que a final de cuentas las imágenes son formas. Y ya después, ¿no? Y ya después, lo paso al lenguaje, que de todas maneras el lenguaje también es, son formas, ¿no? Puntualizando algo que dije yo, que era acerca de unos códigos que tiene la cosmovisión andina en los incas, y hay uno de estos códigos que no me acordaba el nombre, y ahora aquí se los tengo, que es ANYA, se escribe A-N-Y-A. Ahora, ese código, cuando yo conecto con esa palabra, con ese código, que es una forma, que tiene grabada mucha información, lo que hace este código es que me permite sumar verdades. Entonces, puedo yo, puedo yo tener mi verdad, yo hoy tengo mi verdad, la que he vivido, la que he transitado a lo largo de esta historia, de esta vida, y que seguramente traeré algunas otras programaciones de vidas pasadas. Y entonces, yo tengo mi verdad, pero Eduardo tiene la suya, y el vecino tiene la suya, y la pareja tiene la suya, y el amigo tiene la suya. Y la única manera en la que nos vamos a enriquecer y vamos a crecer todos juntos es a través de permitirnos sumar verdades, y que en lugar de ponerme resistente a la nueva información, me abro, ¿no? El código ANYA me permite abrirme a la nueva información para poderla sumar a mis verdades, para llegar a la gran verdad universal o multiversal, como quieran llamarle. Así es que yo, en este instante, inicio esta transmisión invocando el código ANYA para todos nosotros, para los, para Eduardo, para mí, para todos los que escuchan, en cualquier tiempo y espacio, para abrirnos a estas nuevas verdades. Y quiero citar del segundo libro de Eduardo, que dice así. Una vez que somos adultos, casi todas las partes de nuestras programaciones son sólidas, porque hemos reunido suficiente código para creer que sabemos lo que queremos hacer en la vida. Y aunque suceda algo espectacular, no lo veo, porque no está en mi programación. Y entonces, pues, te quiero dejar con dos preguntas. Ahí, tú sabes si las dos al mismo tiempo o una por separado. Una es, más que pregunta, es como un, que reflexionemos acerca de la importancia de cuestionar, de cuestionarnos, y la otra es, ¿qué es la programación? Muy bien. Vale, pues ahora tengo que hablar, no estoy acostumbrado a hablar. Sería más fácil si puedo transmitir todo. Todavía no tenemos esa capacidad. No, bueno, es que la mayoría del tiempo estoy solo y vivo solo, entonces no hablo. Trabajo, pero solo por correo, entonces nunca hablo. Y ahora que estoy aquí digo, oh, tengo que hablar. Vale, sí, primero que nada quiero decir unas palabras rápido. Hay personas que me han estado escribiendo y muchas veces como no estoy, es decir, a veces estoy en internet por cuestiones de trabajo, pero no me da el tiempo. Lo que pasa es que cuando estoy con una persona, por ejemplo, en este momento estoy aquí al 100% presente. Y cuando estoy en mensaje, no uso teléfonos, entonces solamente uso Facebook y hay gente que me escribe a través de Facebook de manera personal. Y a veces no estoy totalmente presente allí, por lo tanto no se me da muy bien escribir, ya sea porque siento que la persona está escribiendo y se va a hacer otra cosa. Es decir, no está totalmente presente y eso no me permite que yo tampoco esté presente. Entonces es, ¿estoy presente o nada? Entonces por eso, una disculpa a la gente que no le ha respondido, pero poco a poco voy respondiendo. O si puedo, en este tipo de videos voy respondiendo porque la mayoría de la gente que me escribe ve estos videos. ¿Vale? Y bueno, tomando el tema de la programación, es un tema que en el libro hablo mucho y comparo lo que es la idea de entender la realidad a través de los pensamientos o de las formas que nos creamos nosotros por nuestro sistema de creencias y lo comparo con un videojuego. Esto es porque los seres de dimensiones superiores pues me hablaban mucho de la programación y usaban esta palabra. Cuando ellos me dicen y bueno, yo soy programador, yo trabajo con computadoras, soy programador y bueno, entiendo muy bien cómo se generan los juegos. Para la gente que tal vez piensa que escribo el libro y comparo con videojuegos, tal vez piensa que juego videojuegos todo el tiempo, pero en realidad no jugaba cuando yo era niño, pero en mi vida adulta nunca he jugado. Y si comparamos la realidad, el entendimiento de la realidad con la programación, hay cosas interesantes que podríamos comparar y decir hasta cierto punto sí es muy parecido. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, en un videojuego, pongamos que es, no sé, que es Mario o cualquier videojuego que se puedan imaginar, como pueden ver, por ejemplo, si Mario va caminando por ahí, no se ve toda la imagen por completo, solamente Mario tiene ciertas, es decir, en la pantalla se ven ciertos pixeles, por así decirlo. Entonces, mientras te vas moviendo, van apareciendo nuevos pixeles, es decir, la computadora va procesando lo que es posible procesar. Entonces, algo similar pasa con nuestro entendimiento de la realidad. Cuando estamos viendo algo, lo estamos procesando simplemente de acuerdo a lo que podemos entender en ese momento. Y si estamos, Ivonne había mencionado algo antes, no sé si fue en el programa pasado, y no sé por qué digo que lo dijo Ivonne, pero en mi cabeza lo veo como que lo dijo Ivonne. Hay cosas que no podemos ver si no tenemos una idea de cómo es. Entonces, eso es porque si no está nuestra programación, si no tenemos una idea de que puede estar ahí, no lo podemos ver. Y hay ejemplos de estos muy claros en la historia. Por ejemplo, muchos navegadores, cuando ellos están viajando, llegan a una isla desierta. Muchas veces, si, por ejemplo, muchos indígenas, cuando ellos vieron barcos por primera vez, ellos no podían ver los barcos, literalmente no podían ver los barcos, porque no tenían una idea de cómo podría ser un barco. Ellos, en su sistema de creencias, en su programación, no tenían una idea de qué es esa cosa, no podían procesarlo. Por lo tanto, no lo veían, literalmente no veían el barco. Y una vez que ya tenían una idea de que es gente que viene a otro lado, pues ya empezaron a crearse una idea de que eso existe, por lo tanto, empezaron a verlo. Hay documentación sobre esto. Y esto es algo similar a cómo entendemos la realidad alrededor de nosotros a base de formas que nos vamos creando. Y, bueno, para gente que no nos ha visto en programas anteriores, formas simplemente son imágenes mentales, que nos vamos creando historias para entender, para decirnos a nosotros mismos lo que está pasando, pero no está pasando. Entonces, si comparamos lo que es un videojuego, un programa, es decir, programación de computadoras, con lo que entendemos como realidad, podemos decir que lo que está programado en la computadora sería algo similar a lo que nosotros tenemos como nuestro sistema de creencias, ya que desde que crecimos se nos va acumulando ideas. Es decir, somos un niño y hacemos preguntas, nos van diciendo, el cielo es azul por esto, el fuego quema por aquello. Toda esa información se va a nuestra programación. Y, bueno, cualquier psicólogo te puede decir esto. Bueno, y antes de continuar, quiero decir que es algo que estaba hablando con Ivonne antes de entrar a la grabación, que un psicólogo puede encontrar muchas programaciones en nosotros. Y creo que es muy popular pensar que un psicólogo es necesario solamente cuando algo está mal, pero no es así. Un psicólogo nos puede ayudar en cualquier momento para encontrar patrones de pensamiento que afectan nuestra vida y no significa que sea algo negativo, simplemente nos puede mejorar, nos puede ayudar a que nosotros mismos veamos algunos patrones de pensamientos en nosotros mismos y en nosotros al cambiarlos, o simplemente darnos cuenta de que están ahí, decidimos cambiarlos y por lo tanto cambian muchas cosas en la manera en que vemos nuestra idea de realidad. Pero un psicólogo para poder ver cosas de nosotros nos tiene que hacer preguntas y nosotros tenemos que decirle a ellos. Pero ¿quién puede ver nuestros propios pensamientos mejor que nosotros mismos? Si nosotros podemos observarlos, nosotros podríamos convertirnos en un buen psicólogo para nosotros mismos. Y esa es la idea principal de casi toda la información que está en el segundo libro, que habla casi en su totalidad de las formas. Solo para que se entienda, el segundo libro fue, antes de ser publicado, fue enviado a varios psicólogos y ellos lo revisaron para... Son psicólogos que tienen conocimiento también de ideas que están expresadas en el libro, por lo tanto no sabían que... No se quejaron, no dijeron, esto no es así. Entonces me sentí cómodo, por eso se publicó de esa manera. Ahora regresando a la programación. Cuando vamos creciendo, vamos acumulando información que se nos va insertando, por así decirlo, en nuestra programación. Aunque también hay información. Lo que pasa es que esa programación, para ponerlo de manera sencilla, podemos decir que está en la cabeza, pero no está en la cabeza, no está en el cerebro, está en la conciencia. Y la conciencia no es algo físico. Los científicos van a decir que la conciencia es algo que es creado por el cerebro. Es decir, el cerebro genera conciencia. Es decir, el cerebro crea una idea de lo que entendemos como realidad, pero no es así. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, la conciencia es algo externo al cerebro. Entonces, el cerebro, lo que dicen los seres de dimensiones superiores es que el cerebro simplemente codifica la información que recibe, pero no puede generar conciencia. Es como si compramos un robot. Cuando estoy hablando de que un robot se puede comparar con una computadora, perdón, una computadora se puede comparar con una persona, estoy hablando solamente de la programación, porque hay una limitación es de que una computadora no está consciente de que existe, no está programada simplemente. Y nosotros somos más que eso. Nosotros no somos la programación. Usamos la programación para entender o darnos una idea de la realidad. pero nosotros no somos esa programación, nosotros somos la conciencia que utiliza simplemente la programación, por así decirlo. Si nos imaginamos que nuestro cuerpo lo podemos comparar con una computadora. Entonces, y podemos decir que la conciencia sería como el internet que está conectado a todo. Entonces, nosotros seríamos el internet, que no es algo físico, pero todas las computadoras, es decir, cada persona está conectada al internet. Y la programación es como codifica la información en la computadora. Es decir, nuestro cuerpo usa el cerebro para codificar la información que nosotros mismos nos damos. Es decir, nosotros estamos creando nuestra idea de lo que entendemos. Tal vez esto se escucha muy filosófico, pero en palabras más sencillas, por ejemplo, si vamos caminando y vemos una situación de dos personas peleando, podemos decirnos una historia, podemos decir, ah, se está peleando porque el chico de la izquierda le dijo esto al de la derecha. O podemos cambiarnos la historia y decirnos, ah, no, es que el de la derecha le dijo primero esto. Entonces, nos cambiamos la historia. Entonces, esas mini historias que nos vamos contando es como nosotros nos damos una idea de lo que está pasando. Ahora, eso simplemente es algo, una historia que nos estamos contando milisegundos, pero nos estamos contando una historia en todo momento. Mientras estemos pensando, estamos creando una historia. Es decir, incluso ahora mismo, para poder escucharme, no importa lo que yo digo, si yo digo, pelea, esto llega, lo escuchan ustedes y lo decodifican de lo que ustedes entienden como pelea. Hay gente que en su sistema de creencias tiene la idea o tiene la relación con la palabra pelea como algo muy negativo. Entonces, al juzgarlo, ya automáticamente empiezan a experimentar algo negativo y van a verme, van a seguir viendo el video como, ah, esta persona está hablando de algo que no me gusta. Y hay gente que va a decir, no, tiene sentido, entonces, la idea de pelea lo relaciona con, solamente con un ejemplo. pero en realidad todo lo vemos sin palabras porque el momento que le damos una palabra lo definimos y la definición es como un juicio. Bueno, no sé si hasta ahora se entiende, si me meto muy a fondo. No, está excelente, está excelente. Me gustaría en este momento recalcar esto que dices de la psicología, ¿no? Porque eso es algo que nosotros todo el tiempo estamos queriendo exponer, ¿no? Que sepamos que ir al psicólogo no es porque estés mal de la cabeza o que estés loco porque de hecho en las generaciones no tan lejanas, la anterior a mí, ¿no? Mi mamá, eso de ir a un psicólogo era como, no, 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 eso es de locos, ¿no? O sea, ni se te ocurriera, casi era un secreto familiar si alguien de la familia iba al psicólogo. Pero hoy sabemos que es un gran recurso precisamente para podernos echar la mano con estos pensamientos que es, aunque sí puedo hacer un proceso en soledad yo conmigo misma, es más difícil porque estar el 100% del tiempo observando todos mis pensamientos es complicado. Entonces, bueno, pero se puede. claro que se puede, claro que se puede, ¿no? Algunos tenemos más recursos que otros en ese sentido, ¿no? Y a algunos nos es más fácil hacerlo en compañía, ¿no? entonces se puede las dos cosas por supuesto. Entonces, eso y bueno, es seguir indagando en esta idea de la programación, ¿no? que se me hace muy importante, que sería también para mí es cuestionar, ¿no? Cuestionarme al escucharte, cuestiono mi propia programación, ¿no? Y veo, ¿podrá ser de otra manera? Y esta es una pregunta además muy interesante que yo la llamo una llave, una llave maestra para acceder a niveles de conocimiento cada vez más amplios que está muy planteada también en el curso de milagros que es ¿tiene que haber otra manera de hacer las cosas? ¿habrá otra manera de hacer las cosas? En el momento en que yo lo planteo en mi cabeza, yo no estoy esperando respuesta alguna, no estoy esperando un camino específico, no estoy esperando nada, simplemente estoy poniendo ahí la idea o la forma de que tiene que haber otra manera, ¿no? No creo que todo sea así, pum, se te abre la puerta a un mundo de posibilidades que ya escogerás, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita aquí y yo lo que pongo ahorita es ¿habrá otra manera de lidiar con esta programación? Sí, tomas un punto muy, muy bueno y el hacernos preguntas creo que es una manera una de las mejores maneras que yo he aprendido a poder entender muchas cosas porque cuando hablo, cuando digo que estoy hablando con los tres dimensiones superiores no es que ellos me den la información incluso a veces yo pregunto directamente cierta información como está pasando en el mundo o con esta persona o política o cualquier cosa no me dice nada de vez en cuando si me dicen algo o me dan una pista a veces me dicen compra un libro que se llama así y lee la página esta esta y esta y eso lo hago o a veces me dan un número de teléfono y me dicen ahí vas a encontrar la información muchas veces no no me dan una pista por ejemplo cuando me dijeron compra un libro que era un libro leí esas tres páginas y no entendí nada y después me dijeron llama este número llamé y pues imagínate yo así como que en aula y a veces si la gente si sabe de que estoy hablando por ejemplo la semana pasada que estaba terminando los últimos detalles del tercer libro que en teoría ya lo terminé solo quería agregar unas cositas había una información que no estaba 100% seguro si me comuniqué con ellos y pregunté me dijeron busca una persona que se llama yori y yo no entendía eso en mi cabeza no sabía cómo entonces dije no sé cómo no sabía cómo entonces dije y ya no pregunté más entonces lo que hice fue abrí como solamente tengo facebook pues abrí facebook y escribí lo que yo pensé que era yori y le escribí a varias personas le dije mira si hablo con unos seres ellos me dijeron que escribieron una persona que se llama yori y la pregunta es bueno no importa la pregunta era dónde está localizada el arca el arca del convenio no sé cómo se dice en español el arca de la alianza es que tengo una idea entonces en el tercer libro hablé un poco de eso de dónde por todas las pistas que me dieron entonces hice mi conclusión de dónde estaba pero nunca me lo confirmaron entonces dije no quiero antes de publicar el libro quiero confirmarlo para estar 100% seguro por eso les pregunté y me dijeron que escribiera esta persona yori y pues yo escribía todas las yori que encontré y una de ellas me contestó y me dijo sí me dijo yo estoy en contacto con unos seres y ellos me dijeron esto hace unos días y ya me dio la respuesta y no les digo dónde está para que lean el tercer libro cuando esté y esto así me me dan pistas pero nunca me dicen la información muy pocas veces me dicen la información directamente porque ellos lo que quieren es que yo me pregunte esto pasaba en Grecia en la antigua Grecia que la idea era preguntarse cosas incluso las religiones fueron creadas así no sé si si mucha gente no lo sabe pero el cristianismo viene del del judaísmo es decir se tomaron varios libros de hebreos y lo que pasa es que hubo un tiempo que mucha gente y estoy hablando hace miles de años que mucha la información fue compartida y los por ejemplo los judíos lo entendieron como el texto escribir todo es muy importante los 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 musulmanes lo entendieron como geometría es decir ellos tenían una idea del universo es geometría por lo tanto en sus en las mezquitas tenían geometría y los los hebreos lo entendieron como texto pero ellos ellos escribían todo pero el cristianismo salió agarró libros del de los hebreos pero en la diferencia entre el cristianismo y el y los judíos en al menos en esa época cuando se empezaron a crear fue bueno todavía es que los judíos se hacían preguntas era era base de preguntas de que de dónde de dónde viene esto y qué pasa si hacemos esto y es algo similar pasaba en Antigua Grecia era los filósofos eran preguntas qué pasa si esto y pasa y es lo que me dicen los seres dimensiones superiores no te vamos a dar la información porque lo vas a tomar como esto es la verdad tienes que hacerte tus preguntas lo que pasó en el cristianismo es de que en lugar de mostrar la información para generar preguntas es como esto es la verdad no las preguntas entonces esto fue un poquito diferente y bueno en el tercer libro hablo mucho de de esto de hacer preguntas que es es como como yo encontré la información que yo entiendo como realidad lo que me da sentido lo que he entendido hasta ahora y y lo que bueno yo cuando empecé con esto yo no creía nada esto no entendía nada pero como para mí es tenía mucho sentido y para mí era más real que la información que yo había tenido por toda mi vida en en la universidad y en cuestión de física y mucho entendimiento de historia y muchas otras cosas entonces yo dije yo quiero absorber esto entonces me pregunté entonces yo me enfoqué mucho en esto es decir en teoría tengo pocos años estudiando esto vamos a decir que tengo siete años tal vez ocho años estudiando esta información pero he estado muy muy metido en esto casi la mayoría de mi tiempo ha estado enfocado en esto y pues bueno desde que conocí a los seres dimensiones superiores es pregunto aplico la información que me dicen me hago preguntas voy con ellos les digo y esto es así a veces me dicen que sí a veces me dicen que no a veces me dan un teléfono para que investigue y y así poco a poco voy voy creando mi idea de lo que está pasando pero eso solamente mi idea no significa que que todos deberían entenderlo así y por ejemplo bueno los tres libros que escribí fueron más que nada para mí para para yo poder organizar todos esos pensamientos toda esa información y decir aquí está esto es lo que yo entiendo y a veces se me olvida lo que me habían dicho y también me ayuda a ir voy a los libros y leo lo que lo que porque ya sabes esto me dijeron los tres dimensiones superiores en algún momento es que me dijeron escribe lo más que puedas porque es muy común que que los humanos olviden y esto creo que es una una de las cosas mejores una de las mejores cosas que he aprendido de ellos tal vez saber que olvidamos suena como si olvidamos cosas y ya está pero cuando conscientemente ya lo tomas en serio a mí me ha ayudado muchísimo por ejemplo mucha de la información que me dieron yo inmediatamente la apuntaba y una semana después ya no me acordaba pero lo tenía escrito y fue así como fui creando los libros es decir si yo no hubiera escrito notas de lo que me decían justo ahora si me hubiera sentado a escribir un libro no hubiera terminado ni la mitad de uno y entonces eso fue lo que fui haciendo acumulando acumulando información y muchas veces para asegurarme preguntaba más una escribía un texto y después decía no espera ¿qué pasa si esto? y tal vez esto contradice esto y ya me acercaba a ellos y entonces ya me daban más información que me ayudaba a yo a generar mis propias ideas yo lo visualizo en mi cabeza como hay mucha información flotando y empiezo a juntar piezas y voy juntando hay muchas cosas flotando siempre pero ya de vez en cuando me dan un informe por ejemplo eso que me dijeron de de escribir de comprar un libro y leer tres páginas eso lo entendí hace unas semanas esto me lo dijeron hace seis años y hace pocas semanas lo lo entendí y lo escribí en el último libro por eso por eso me tardé un poquito en publicarlo pero ya ahora sí ya lo tengo yo creo en dos semanas más ya lo publico el tercer libro y bueno para toda la gente que me pregunta hay mucha gente que me escribe con preguntas muy específicas si en los libros está todo todo porque a veces cuando hablo se me olvida un tema se me olvida un detallito pero en los libros está todo prácticamente lo que está escrito en los libros es información casi casi directa de los seres dimensiones superiores desde decodificado por mí y puesto allí no todo pero la mayoría de eso y todo esto es porque ellos me dan información y yo lo tengo que pues de alguna manera presentarlo de manera sencillo porque a veces me dicen de manera metafórica me dicen algo y pero después me dicen otra cosa metafórica entonces ya voy entendiendo a qué se van refiriendo lo que pasa es que ellos así ven muchas cosas ellos lo ven metafóricamente nosotros por ejemplo si nos dicen que que una luz azul entonces nosotros literalmente nos pensamos una luz azul entonces ellos nos están refiriendo a eso muchas veces están refiriendo a un cometa a veces están refiriendo a incluso a productos no sé de productos que usamos en nuestra casa a veces están refiriendo a eso o por ejemplo a veces están hablando de animales una referencia al animal una historia así se utilizaba en las civilizaciones antiguas ellos pensaban de manera con historias es por eso que muchas veces a los arqueólogos se les complica poder traducir como pensaban los los egipcios o muchas otras personas y bueno creo que no contesté una pregunta que fue lo que me habías dicho de que la gente va tomando que no tomamos responsabilidad por nuestros pensamientos esa recuerdo muy bien cuando me dijeron cuando me hablaron de eso por primera vez me dijeron y fue aterla cuando me empezó a hablar de eso y me dijo que mucha gente toma mucha gente como no puede observar sus propios pensamientos no está consciente de las de que las acciones que está haciendo vienen de sus pensamientos entonces mucha gente entiende que la idea de madurez es tomar comportarse de cierta manera y tal vez a veces poder decir ok yo hice esto si soy una persona dura tomo responsabilidad por mis acciones pero no tomamos responsabilidad por nuestras emociones y pensamientos que las emociones vienen de los pensamientos y como como no se nos ha dado información de dónde vienen los de cómo se crean las emociones pues no hay manera de que sepamos que tomar responsabilidad por los pensamientos pero una vez que lo sabemos tiene mucho sentido y no solo saberlo poder observarlo y entender que nos alteran directamente ahora esto lo pueden ver por sí mismos simplemente empiezan a observarse los pensamientos es como por ejemplo nos pasa a veces que estamos estamos a punto de dormir y de repente nos llega un pensamiento y decimos oh esa cosa que dije hace tres años fue muy tonta entonces eso es una al al ver eso lo que podemos observar es que nuestros pensamientos estaban en algo del pasado estábamos viviendo en el pasado al menos por unos segundos pero es decir si nos enfocamos en en el juicio es decir ah fue muy tonto entonces ya no nuestra atención se va al juicio y nos nos olvidamos de observar que no estábamos en el presente es decir no estábamos en la cama no estábamos observando nuestro alrededor cosas presentes estamos nuestros pensamientos se fueron al pasado traían cosas a veces positivas a veces negativas y como no las observamos no nos damos cuenta y la mayoría de las lo que me dicen los seres dimensiones superiores es que enfermarse no es algo normal y nosotros bueno yo no pero mucha gente ha crecido con la idea de es normal enfermarse y no es así no es natural no debería pasar es estar enfermo no es algo normal es como los animales un perro cuando se enferma porque y los los perros a pesar de que son muy emocionales no tienen esa no tienen esa no se crean escenarios que no existen es decir bueno si si puede haber un tipo de hay palabras que no puedo decir en youtube bueno experimentan ciertas cosas pero no se vuelven locos con sus propios pensamientos que es algo muy común en nosotros porque pues nunca se nos dio la educación de cómo de cómo funciona una vez que se entiende esto te interrumpo un tantito porque aquí hay un ejemplo maravilloso que me encanta de esto que dices y que se ha comprobado bueno yo como saben estudio las leyes biológicas del doctor Hammer que pretende darle otra mirada a la enfermedad entonces desde la mirada de las leyes biológicas de esta desde esta otra verdad no existen las enfermedades lo que existen son programas biológicos y es bien interesante con esto que estás diciendo porque el planteamiento de Hammer es el siguiente recibes un shock biológico algo que te sucede en la vida te dan una noticia ves algo que te impacta en fin es algo que se llama shock biológico intenso inesperado vivido en soledad ¿no? chocó el enfrente viste que alguien se cayó no sé todo eso serían shocks biológicos y tu cuerpo va a encender unos programas biológicos de inteligencia para darte todas las herramientas para que tú puedas solucionar esa situación en la que entras pero una vez que tú ya lo solucionaste el programa se 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 apaga digamos y tu cuerpo vuelve a su funcionamiento natural que es de vida y de prosperar esto sucede en la naturaleza Hammer todos estos estudios los hizo con animalitos en la naturaleza él vivía cerca de un bosque y estaba siempre observando cuestionándose y observando en la naturaleza y entonces hay muchos ejemplos de National Geographic en la tele en donde se ven animales que acaban de tener por ejemplo un venado estaba lo había correteado un león ¿no? eso es como este shock de chin ahí viene el león y me va a comer entonces el venado este corre rapidísimo y llega un momento en que ya el león desapareció corrió más rápido el venado se tira y empieza a temblar todas sus piernas tiemblan muchísimo y ya se recupera ¿no? es una es un programa biológico súper normal lo tenemos nosotros instalado pero cuando cuando nosotros nos pasa creemos que es un ataque epiléptico y ya le dimos un nombre ya le pusimos un juicio y corre al doctor estudios no sé qué si el cerebro falló bla bla y ya le ponemos el mote de enfermedad entonces con los animales esto no sucede porque no tienen esa racionalización que tenemos nosotros ¿no? de estar pensando y pensando y pensando y entonces cuando yo en mi grupo de estudio de esto había un doctor que tenía un perrito un perrito había desarrollado percaratas y esto es muy interesante porque solo se ha demostrado que solamente los animales domésticos los que viven con sus dueños bien inteligentes son los que desarrollan enfermedades como sus humanos ¿no? o sea desarrollan esos programas que el humano que su humano es el que está poniendo ahí entonces este perrito que ya estaba adulto tenía cataratas no veía en una de esas dejan la puerta de su casa abierta se sale el perrito lo atropellan y este doctor que se va conmigo y lo sale lo recoge es doctor se da cuenta que el perrito está ya mal ¿no? viejito con la catarata ahí recién atropellado lo mete a su casa y les dice a sus hijos ya no hay nada que hacer no tiene caso que lo llevemos al veterinario ni nada mejor lo vamos a poner aquí le hicieron como un nido el perrito quedó en estado de coma le hicieron su nido y para dejarlo ahí nada más cuidados básicos ¿no? al cabo de no me acuerdo cuánto probablemente unas tres semanas que es un tiempo muy especial para estos programas biológicos al cabo de tres semanas el perrito despertó en perfectas condiciones sin cataratas ¿no? porque el organismo tiene esta capacidad tiene esta capacidad retornarnos y regresar a nuestra condición original perfecta en donde cada una de tus células sabe perfectamente qué hacer ante las situaciones de vida que tenemos ¿no? entonces me encanta porque refuerza esto que estás diciendo ¿no? o sea los animales efectivamente no se enferman ¿no? no activan programas biológicos sí que son necesarios para lidiar con estas situaciones de la vida cotidiana pero en cuanto termina la problemática todo regresa a la normalidad lo que se ha notado ahora con ya los estudios de Hammer es que nosotros los humanos tenemos una gran capacidad de quedarnos en el pensamiento en el pensamiento en el pensamiento reforzando 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 y nos quedamos instalados en el programa biológico de supervivencia y no le damos paso a la solución perdón escribí algo rápido antes que se me olvide porque ya estoy acostumbrado a tomo algo y lo escribo tomo algo y lo escribo yo quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Iphone hubo un momento en el que los seres dimensiones superiores me explicaron la razón esto exactamente lo que Iphone está diciendo de los animales y es que bueno lo que me dijeron es de que un momento de hecho tal vez esto es interesante pero mucha gente bueno todo esto está en los libros todo lo que he dicho está en los libros entonces si alguien me dice y habla más de esto habla más de aquello realmente vayan a Amazon y pongan ahí jugando con formas y están ahora dos libros disponibles en tercero y ya viene pronto y todo todo está ahí ¿vale? una cosa es de que los animales fueron creados específicamente los perros los perros vienen son domesticados porque fueron un experimento bueno no me quiero meter mucho en este tema pero solo para explicarlo rápido que más o menos hace un poquito más de 13 mil años y bueno se hicieron experimentos después también de eso los humanos de esa época hicieron experimentos con tres tipos de animales que eran el perro original que era el que nosotros conocemos como creo que se llama Dingo ese tipo de perro ese era como el más original y luego estaba el lobo y había otro tipo de animal entonces empezaron a combinar el ADN y empezaron a crear las razas entonces los perros siempre han sido domésticos porque primero que nada las razas fueron creadas por el humano y han sido domésticos por mucho tiempo y algo que me dijeron los seres de dimensiones superiores es que los perros principalmente o los animales domésticos en general están evolucionando también pero ellos están aprendiendo de nosotros y por ejemplo hubo un tiempo donde yo tenía un gato bueno cuando vivía en México y estaba trabajando con Atela y Atela me decía porque a veces el gato se comportaba un poquito diferente y decía ¿qué es lo que pasa? y dice él solamente está aprendiendo de los humanos entonces solamente está repitiendo la energía que recibe de ustedes es decir de mí y de la otra persona con la que yo estaba trabajando y pero bueno Atela se comunicaba con el gato y llegaron al punto de que se pusieron de acuerdo y el gato me despertaba a las 7 de la mañana para yo ir a mi entrenamiento y lo que me decía Atela es que los perros y bueno los gatos domésticos los perros los animales domésticos están aprendiendo de nosotros pero necesitamos ser buenos maestros porque están agarrando las cosas buenas pero también las enfermedades y todo eso es lo que dice Ivonne solamente los animales domésticos son los que se están enfermando pero por cuestión de mentalidad si nosotros aprendemos a cuidarnos nosotros mismos los animales domésticos van a evolucionar mucho más rápido somos unos maestros para ellos aunque no nos demos cuenta pero va a pasar muchos años de evolución y bueno con respecto a las enfermedades quería mencionar algo del del efecto placebo esto es algo muy conocido en la comunidad científica los doctores saben perfectamente lo que significa cuando se generan pastillas se hacen pruebas para para ver si si no es si la pastilla realmente es efectiva o es solamente un efecto placebo y el efecto placebo prácticamente es cuando cuando es decir una persona que que tiene una enfermedad vamos a llamarlo así y se les dan una una pastilla tal vez es un dulce que no tiene nada de medicina y le dices a la persona esto es medicina y te va a curar todo lo que tienes la persona se lo toma y se cura pero en realidad la pastilla no le hizo nada la la intención que tuvo la persona fue lo que generó la sanación es decir nosotros mismos nos sanamos pero lo que para mí es muy interesante es que si los doctores perfectamente saben que el efecto placebo es real es decir y muchos doctores a veces lo aplican ven a un niño que dicen es que me duele esto y me duele el estómago me duele algo el doctor agarra un dulce y le dice mira esta es una medicina y el niño se la toma y dice ay ya no me siento ya no me siento mal y es como juegan con sus formas es decir generan sus propias ideas de que ya todo está bien y por lo tanto están bien pero lo interesante es que los doctores saben que una forma te puede te puede alterarte de manera positiva pero no toman en cuenta que también lo puedes hacer de manera negativa entonces si si una un dulce tú con la misma intención te genera la idea de que si me va a ayudar entonces te recuperas por la intención tú mismo en realidad no hubo nada externo que te alterara el cuerpo tú mismo te generas ese bienestar y lo mismo pasa con los pensamientos negativos solamente que no se le da mucha importancia a eso es decir si le tomamos más ponemos más atención a los pensamientos negativos a las cosas negativas que ingerimos porque ingerir no es solamente comer comida beber agua es también qué tipo de pensamientos le damos a nuestro cuerpo eso es algo muy muy importante que no que no se toma en consideración pero si lo consideramos es prácticamente un placebo a la inversa que existe pero simplemente como no es muy popular no y no se nos da mucha información al respecto no lo tomamos en cuenta pero una vez que una vez que empezamos a observar que en realidad todo lo que entendemos cada historia que nos contamos en realidad es un dulcecito que nosotros nos estamos tomando y es la idea que generemos de ese dulcecito o simplemente de cualquier cosa es un afecto placebo vayamos a llamarlo positivo o negativo pero eso ya depende de nosotros pero para eso hay que observar qué tipo de dulces y no hablo de los dulces físicos pero de los dulces imaginarios que nosotros mismos consumimos en cada momento esto no es algo que pasa una vez al día dos veces al día está pasando como dicen los tres dimensiones superiores no sé no me acuerdo el número pero como 50 mil veces por segundo entonces dice que y algo muy interesante también es que me dijeron y me dieron un número lo tengo en los libros pero creo que era más o menos como creo los libros ya está más preciso 70 mil pensamientos por día y como no observamos qué tipo de pensamientos tenemos en un día en el siguiente día podemos repetir los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior pero como no podemos compararlos porque no pudimos ver ni el día anterior ni el día de hoy hay gente que incluso tiene los mismos exactamente los mismos pensamientos por muchos días incluso hay personas que por el resto de sus días entonces prácticamente como no pudieron verlos simplemente experimentaron el mismo día cada día de su vida solamente que si tal vez se hicieron un poquito más viejos pero los mismos pensamientos entonces es decir no está es como como dicen los seres de dimensiones superiores es como no tienes el control del auto es como si agarraras el auto lo pusieras en neutral y pues a donde vaya ¿no? así como que no tienes el control y pues déjate ir y bueno Ivonne sí ahí está las pruebas pues las pruebas están ahí afuera ¿no? es cosa de abrirse a mirarlas está este este cuestionamiento me lleva cuestionamientos sin juicios sin expectativas me lleva me lleva a abrir los ojos a lo que está alrededor y a observar ¿no? estas cosas los grandes genios de la historia los grandes filósofos los grandes que han puesto cosas nuevas nuevas entre comillas en el mundo han hecho ejercicios de observación pura de mirar y que en realidad eso debería ser el método científico creo que la la transmisión anterior hablábamos del método científico que también está como yo digo que desvirtuado ¿no? porque en realidad viene de la observación el método científico surge de cómo cómo se había en la antigüedad cómo se conocían nuevas cosas a través de observar pero sin expectativa y sin juicio y de pronto se convierte en el método científico en donde ya de entrada hay un juicio y una expectativa porque un método científico y esto si se los se los corroboro totalmente porque yo trabajé en un instituto de salud en donde forzosamente teníamos que hacer investigación era parte necesaria de tu de eso ¿no? de hecho la plaza que a mí me asignaron era una plaza de investigador entonces tenías que publicar en una revista una vez al año o dos ¿no? y entonces el método científico te obliga a plantear una hipótesis y luego ya haces toda tu investigación esa hipótesis es ya dar algo por sentado y vas y lo buscas y lo encuentras porque eso es lo que estás buscando ¿no? pasados muchos años cuando inicie a estudiar leyes biológicas mi maestro Luis Felipe Espinosa un gran maestro también nos puso una serie de estudios e investigaciones muy reconocidas en el mundo publicadas en las grandes revistas científicas siguiendo el método científico que lo que hacían era promulgar verdades basadas en hipótesis no sé si la palabra correcta será equivocadas o sin sentido o fuera de lugar o con intereses más allá dejémoslo uno de los estudios que a mí me impactó mucho que nos mostró que está inclusive está publicado y tal es un investigador que a modo de precisamente de darle mucha más fuerza a esta cuestión del efecto placebo hizo una investigación su hipótesis era los calcetines no me acuerdo el color pero ponle los calcetines verdes son los mejores para curar la diabetes o el pie diabético el pie diabético y lo demostró lo demostró fehacientemente que si tú usabas calcetines verdes tu pie diabético iba a mejorar ¿no? entonces bueno pues estas son parte de todos los planteamientos ¿no? puedo agregar algo a eso sabes que han pasado muchos experimentos lo que pasa es que en el programa anterior estábamos hablando de que el experimentador afecta la experiencia es decir nosotros alteramos nuestra realidad a base basado en lo que lo que entendemos como realidad y esto ha pasado ha pasado varias veces y creo que el caso más conocido y esto fue en cuestión de hay un bueno unos científicos americanos que que encontraron varias estrellas entonces estaban estudiando la masa el la luz el movimiento de la luz entonces estaban estudiando cosas muy detalladas y estaban poniendo todo en la computadora toda la información ya que usan fórmulas y matemáticas para poder determinar en qué dónde está ubicado y qué puede encontrarse entonces llegó un momento donde encontraron que el comportamiento de ciertas estrellas era un poco raro es decir aplicando las matemáticas que ellos tenían esas estrellas no deberían estar allí y encontraron varias estrellas comportándose así entonces llegaron a una conclusión de que tal vez existe otra cosa otro fenómeno que está alterando el movimiento de las estrellas entonces eso como no tenían una definición simplemente dijeron hay algo ahí hay algo no sabemos qué es pero hay algo que está alterando el movimiento de las estrellas y le aplicaron un nombre se llama Quasar entonces ellos dijeron pues es un Quasar no tenían ni idea cómo se ve ni cómo existía o dónde existía pero había algo y le llamaron Quasar es decir pusieron una definición para algo que en sus matemáticas en la computadora decía tiene que estar ahí y como ya tenían una definición como ya tenían una idea de dónde de qué es eso cómo debería comportarse de repente lo empezaron a ver encontraron un Quasar y era como un tipo de hoyo negro y y de repente todos la ciudad la comunidad científica empezó a encontrar es decir tantos años de observación que no habían visto nunca un Quasar y de repente una persona al imaginárselo que lo pueda ver esa información se va a la información colectiva entonces otras personas pueden verlo también y así es como ahora tenemos un entendimiento de lo que es un Quasar y otra cosa interesante es de que si ponemos todas esas fórmulas en una computadora podemos entender muchas cosas pero para poder entender la idea de lo que es conciencia y cuando hablo de conciencia me refiero a vamos a llamarlo el espíritu que está dentro de nuestro cuerpo que entiende que usa el cerebro o la programación del cerebro para entender la realidad cuando estamos hablando de esto una computadora no puede entender conciencia porque una computadora no tiene conciencia es como una computadora poniéndole todas las fórmulas y las matemáticas que puedan que existan una como dentro de esa computadora en esa programación no existe conciencia por lo tanto no puede entender conciencia es decir la computadora ve si una computadora generas una copia y ponen muchas computadoras todos van a entender la manera objetiva de la misma manera porque están programadas de cierta manera pero nosotros no estamos bueno estamos programados pero no somos eso la conciencia es algo que está que usa la programación para poder entender cosas pero la conciencia no puede ser estudiada por computadoras porque la computadora no tiene conciencia entonces de cierta manera está limitada y nosotros para entender la conciencia tiene que estar observadas de una persona que está consciente de otra manera no no se puede estudiar algo que no se puede ver y y bueno hay otros estudios similares pero no sé si nos vamos a meter más a la parte científica o nos vamos por otro lado yo creo que eso lo dejamos para la próxima transmisión para poder profundizar en ello que es muy interesante creo que vale la pena dedicarle su tiempo más amplio porque ahorita ya estamos a unos minutos cinco o diez para terminar esta transmisión pues creo que básicamente es este quedarnos con esta idea de que regresar a esta idea del pensamiento ¿no? de hacerme yo responsable del pensamiento de mi pensamiento porque a lo mejor de pronto al escuchar estos ejemplos a mí me está pasando en este instante al escuchar esos ejemplos me fui hacia afuera ¿no? y puedo entonces salirme de mí y dejarlo afuera y decir ¡ay! qué tontos o qué listos o qué lo que fuera allá afuera ¿no? y entonces mi intuición mi intuición ahorita es de regresemos al pensamiento mío o sea a ver yo Ivonne me hago responsable de mis pensamientos en este instante ¿no? este tú Eduardo te haces responsable de tus pensamientos en este instante quien quiera que nos esté escuchando ¿no? este Juan Roberto Linda María quien sea hazte responsable de tu pensamiento en este instante ¿no? o sea estás pensando ahorita ¿qué es lo que es esa imagen que está pasando por tu cabeza en este momento y qué sientes con eso ¿no? qué te hace sentir ese pensamiento porque también ahí tenemos una clave muy importante para esta responsabilidad ¿no? porque si un pensamiento te hace sentir a gusto bien contento feliz ¿no? pues quédatelo pero si te haces angustiarte un poco como lo que decías hace rato de esta persona que ya está a punto de dormirse y de repente se acuerda de viene esta memoria de hace tiempo de que pasó esto y y su memoria le dice a qué tonto es una sensación incómoda en el cuerpo y que ese pensamiento me va a llevar a otro pensamiento similar y me va a llevar a otro similar y a otro similar y de repente cuando menos me doy cuenta ya se me hizo de día y no dormí ¿no? por estar en una cadena de pensamientos o ya te metiste la idea de que eres tonto simplemente por unos pensamientos del pasado sí es bueno como ya vamos a terminar me gustaría decir más que nada palabras que puedan ayudar a entender a la gente que no está escuchando de cómo pueden observarse ellos mismos claro que esto toma un poco de disciplina disciplina mental observación y práctica esto no es normalmente es decir hay gente que lo puede hacer de un día para otro pero toma observación toma tiempo disciplina y esto no es algo que se hace cuando estás en meditación o se hace cuando estás a punto de dormirte se hace en todo momento y se hace un hábito entonces algo que podría ayudarnos mucho es entender recordar siempre que las acciones que hacemos es decir hablar con alguien y decirle una cosa ya sea feliz o triste cualquier cosa esas acciones están motivadas por nuestras emociones y las emociones vienen de un pensamiento entonces cada vez que veamos una acción una reacción es como como dicen no importa lo que está pasando lo que importa es tu reacción a lo que tú piensas que está pasando entonces si en un momento en el que vean que están haciendo algo es una reacción que está alterada por una emoción que vino de un pensamiento entonces nos podemos ir para atrás y decir ¿qué fue ese pensamiento? ¿de dónde viene ese pensamiento? si podemos observar el pensamiento bien si no sabemos qué hacer con el pensamiento no importa la idea es observarlo solamente la observación es lo único que importa no tenemos que saber qué hacer con eso tal vez después podemos verlo pero por ahora observar si vemos una acción es decir si nos enojamos o vemos una persona que nos enoja aunque no hagamos nada en realidad no importa lo que hagamos físicamente importa lo que pensemos es decir si tienes la intención de decirle a alguien una grosería pero al final no se la dices no importa si le dices o no esa energía ya está generada en tu cuerpo entonces podemos observarnos y decir qué fue de dónde viene esto y así nos conocemos un poquito mejor siendo muy honestos no sin nadie todos venimos aquí es decir nadie es perfecto nadie está totalmente curado sin esta idea de ser una persona buena no existe todos tenemos algo en que trabajar entonces entre más honestos seamos con nosotros mismos más podemos sanar esos pensamientos y bueno repito no tenemos que saber qué hacer con los pensamientos simplemente hay que observarlos eventualmente después de observarlos de mucho tiempo nos vamos a aburrir es como cuando una persona me dijo hace unos días que una persona que se sentía muy mal con su vida y conoció una persona una persona en la calle y que le dijo cuéntame qué te pasa y pues empezó a deshogarle con todo esto es que mira que me pasa esto y me pasa aquello y me pasa esto y después de cuando terminó dice ok cuéntamelo otra vez pues es que mira me pasa esto y me pasa aquello y me pasa aquello ok cuéntame todo otra vez y empezó otra vez y otra vez y después de varias veces dijo cada vez lo hacía más corto empezaba es que mi vida que esto y por aquello y después de un tiempo y él empecé bueno pues es que en realidad no está tan mal y llega un momento donde ya se aburrió y dijo ya me aburrí esa historia te voy a contar otra historia entonces es lo mismo cuando observamos algo es decir estamos haciendo algo porque viene una derracción de un pensamiento y al observarlo ya estamos conscientes de ellos es como decir ah es una historia que acabo de escuchar ok y volvemos a escucharla ah ya la vi otra vez pero si no la vemos nunca no vamos a estar conscientes entonces simplemente por observarlo llega un momento nos vamos a aburrir y vamos a querer cambiar la historia ni siquiera vamos a saber cómo lo hicimos pero automáticamente nos vamos a aburrir de esa historia simplemente por escucharla entonces esto es un consejo que que dejo por hoy para decir obsérvense y no hay nada más que hacer solo observarse wow está increíble me encantó sí y es ese darse cuenta y es un proceso este de hecho en la meditación lo hay darse cuenta solo darte cuenta solo date cuenta punto no tienes que hacer nada con eso ese ese está muy bueno porque y ese es todo un ejercicio porque estamos tan acostumbrados a querer resolver esto ahorita aquí no y por eso corremos a que nos den una pastillita o corremos a a tomar alcohol o a este comer o a tal no porque queremos resolver no 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 hay nada que resolver obsérvalo está maravilloso el el consejo y me quedo con eso este pues no hay más nada que decir si pero aunque tal vez hay una cosita que que podría agregar eh para la gente que bebe alcohol creo que traten de dejarlo eso es lo principal y me ha escrito mucha gente me han dicho que soy una gran motivación para ellos porque yo nunca he bebido alcohol en mi vida entonces mucha gente me escribe eso a veces lo olvido porque pues no no sé qué se siente entonces para mí es algo normal creo que he visto que para mucha gente le motiva entonces si le sirvo si mi mi ejemplo de vida les ayuda a motivarse pues úsenlo porque va a ser más fácil estar consciente de sí mismos observarse internamente cuando estamos bien y una de las peores cosas que podemos hacer para observarnos es el alcohol esto es mi consejo no tienen que seguirlo pero es 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 algo que quería compartir y mira que eso es súper importante súper importante sobre todo para la juventud ahora los los y me refiero a los chavos que están en secundaria prepa hay muchos muchos chavos ya despiertos que no que no se les antoja para nada el alcohol o el cigarro o las drogas pero que al estar en este mundo social ¿no? hay un hay un o sea se les empuja muchísimo así hacerlo para pertenecer a su a su grupo y no lo hacen son muy señalados ¿no? y en las fiestas es así de tienes que tomar ¿no? y yo creo que vale mucho la pena que reflexionemos muy profundamente en eso yo no sé si nos escuchen chavos así jovencillos pero sí sus papás ¿no? porque nosotros somos los referentes y que yo digo y es un es un asunto que me atañe personalmente porque mis hijas no nunca han gustado mucho del alcohol y en las fiestas cuando ellas organizaban fiestas en la casa pues no poníamos alcohol y entonces no venían sus amigos y y y era muy triste era muy muy triste el que simplemente por el hecho de que no había alcohol no se llevaba a cabo una fiesta entonces creo que es muy importante esta esta situación ponerle ojo sí muy bien pues muchas gracias un placer como siempre hacer esto gracias Eduardo gracias igual gracias a todos y no se olviden de escribirnos sus comentarios reflexiones preguntas y todo lo que lo que quieran gracias gracias nos escuchamos la próxima semana gracias